Un simulacro con el Cuerpo de la Salud de Montería le dio la apertura a la gran jornada de vacunación hoy 25 de mayo en el Estadio 18 de Junio de Montería. Dicho estadio abrió sus puertas para avanzar con mayor potencia y así combatir el COVID-19. El alcalde de Montería, Carlos Ornos Goitia, hizo parte de este gran día que, junto con esta noticia, llena de esperanzas al pueblo de Montería. Bueno, aquí estamos en el Estadio 18 de Junio, un sitio que tiene un gran sentido para todos los monterianos y cortoveses, donde le vamos a meter un honrón al COVID-19, donde con el doctor Geister Arteaga, nuestro gerente de vacunación, con las IPS privadas habilitadas que aquí nos están acompañando, la S. Vida Sinú, estamos dispuestos, con un gran talento humano al cual felicito, de hoy poder hacer, quizás sobrepasar las mil dosis, diarias de vacunas, que esto va a ser el centro de vacunación más importante en el departamento, que va a traer consigo un poco más de tranquilidad a los ciudadanos, donde hay fácil acceso, donde hay fácil la llegada por las rutas de transporte público, por las vías que tenemos muy cerca al estadio y también por la disposición que hay, lo que uno siente y lo que uno respira por los espacios, por la aireación, por la tranquilidad hoy de tener un sitio que nos va a prestar hoy, a través de esta jornada de vacunación, unos momentos importantes, no solo de reflexión, sino de mejorar hoy la vacunación en Montería, que ha sido de las quizás más eficientes en todo el país. Alrededor de 46 mil vacunas ya han sido aplicadas, 27 mil con segunda dosis, tenemos alrededor de 76 mil vacunas, tenemos un porcentaje hoy superior al 75% de unas vacunas recibidas hace muy poco. Y con este tipo de iniciativas que estamos ya trabajando, consolidando y cristalizando, más también el centro comercial Alamedas, en el séptimo piso de parqueaderos, para las personas que tengan problemas de movilidad, avanzaremos de manera significativa en toda la vacunación. En la entrevista contó el proceso de vacunación para estratos 1, 2 y 3. El proceso de vacunación, como en todo el país, es para todos los estratos, de acuerdo a los grupos etarios. La priorización hoy es grupos etarios de 55 a 59 y lógicamente los que no se pudieron vacunar en las otras edades. Pero ya están priorizados a través de las EPS y de las IPS vacunadoras. También envió un mensaje a aquellas personas que aún no confían en la vacuna. Bueno, aquí estamos, aquí estamos todos los que les corresponde su momento de vacunación haciéndolo. Al principio fue difícil, los mayores de 85 años, 80 años, los problemas de movilidad, muchos de sus cuidadores inicialmente querían ver cómo era el comienzo del proceso de vacunación. Pero hemos visto que ha sido eficiente y hoy inclusive las cifras que tenemos a nivel país son mejores que muchos países que comenzaron primero que Colombia. Hoy vamos de verdad a un buen ritmo.